Evelyn Matei. Breve biografía. Evelyn Matei es descendiente de inmigrantes alemanes. Su abuelo materno, Jorge Mate Larraín, era descendiente de una familia de colonos que llegaron a Chile en el siglo XIX. Estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica de Chile. Luego, se especializó en finanzas en la Universidad de Stanford. Fue ministra de vivienda y urbanismo durante el gobierno de Patricio Ailio. Impulsó la construcción de viviendas sociales y la modernización del sistema de subsidios habitacionales. En el año 97, se convirtió en la primera mujer en ser alcaldesa de Santiago. Implementó programas de seguridad ciudadana, medio ambiente y cultura. Fue candidata a la presidencia de Chile en las elecciones de 2013. Obtuvo el tercer lugar con el 25,2% de los votos. ¿Qué opinas de Evelyn Matei? Déjanos tu comentario.